Mi corazón Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil Sabe querer y con tanto querer perdonó sus ofensas, su mal Pero no pude entender que le dio la traición a cambio de su amor Y por eso te cambio por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, sin ti padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, sin ti padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sin ti padece igualito que cualquiera Es tan bueno que de bueno lo llama el imbécil y sabe aguantar Pero no pude entender que le diera traición a cambio de su amor Y por eso te cambio por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, sin ti padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, sin ti padece igualito que cualquiera Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, sin ti padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera, sin ti padece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera, sin ti padece igualito que cualquiera